Es muy curioso cómo suceden las cosas. Seguramente si eres seguidor o seguidora de mi canal estarás acostumbrada a escuchar o a ver un tipo de vídeo en el que hablo de marketing, de emprendimiento, de estrategias, de todo esto. Sin embargo, es muy probable también que el título de este vídeo e incluso la miniatura que he utilizado te haya llamado la atención y hayas entendido que esto no tiene nada que ver con lo que suelo hacer habitualmente. Y sí, pero no. Me explico. Este vídeo no es un vídeo que yo te hubiera planificado. No es un vídeo que estuviera en mi planning de contenidos ni mucho menos. Es de esas cosas. Por eso te decía al principio que todo es muy curioso porque es de esas cosas que se te ocurren así. Bueno, hay una chispa que salta y en ese momento dices oye, tengo que hacer este tipo de contenidos porque creo que es interesante. Yo cada vez que hago un contenido siempre voy pensando en si va a resultar interesante o si va a ser de utilidad para las personas que me veis. Porque de todas las personas que veis mis vídeos no todos estáis suscritos. Eso ya lo sé. Eso suele ocurrir en todos los canales. Pero sí es verdad que siempre intento de que sean vídeos de utilidad. Y este vídeo en concreto lleva un doble mensaje. Lleva un mensaje de una estrategia de marketing pero también lleva un mensaje un poco más profundo. Porque claro, vamos a morir todos, obviamente. Obviamente todos vamos a morir. Sé que este tema es un tema que a muchas personas no les gusta tratar, no les gusta escuchar, les parece a lo mejor demasiado profundo, demasiado filosófico. Pero fíjate que todo esto de que tiene que ver con el desarrollo personal, el crecimiento personal, creo que es muy útil. O sea, realmente yo creo que hay cosas en ese campo que son mucho más útiles que incluso las propias estrategias o técnicas de marketing que te podamos mostrar las personas que nos dedicamos a esto. Y creo que es desde donde parte todo. Creo que es la base sobre la que se sustenta cualquier actitud de cualquier persona que quiera poner en marcha un proyecto, un negocio, un emprendimiento, lo que sea. Esto de que vamos a morir todos es algo obvio. Eso ya lo sabemos. Lo que ocurre es que claro, que quizás lo vemos muy lejano. La mayoría de las veces cuando existen muchos estudios en los que se habla de las personas que hablan en torno a la muerte y tal, pues todo lo ven como muy lejano. Sin embargo, también hay estudios que son muy interesantes y que se han hecho a personas que ya estaban en sus últimos momentos de vida. Y es curioso porque se le hacía la pregunta acerca de qué es lo que hubieran cambiado en su vida o de qué se arrepienten en su vida. Y la mayoría de las personas en un gran porcentaje decían que se arrepentían de no haberse arriesgado más a lo largo de su vida, de no haber probado más cosas, de no haberse atrevido a hacer ciertas cosas. Claro, esto lleva una reflexión que es bastante interesante para las personas que todavía creemos que nos queda tiempo de vida. Y es ¿por qué no nos arriesgamos más? ¿Por qué no nos atrevemos a dar el paso hacia esas cosas que realmente queremos hacer? Porque claro, al final se acaban pasando los meses, los años, miramos atrás y nos damos cuenta de que estamos en el mismo punto de hace ciertos meses o de hace ciertos años y de alguna forma nos enfadamos con nosotros mismos. No sé si a ti te habrá pasado, pero a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones que un día uno se levante y dice ya estoy harto, tengo que cambiar mi vida, tengo que hacer algo diferente y a partir de hoy voy a hacer tal cosa o voy a hacer tal otra. Voy a dejar de fumar o voy a hacer más deporte o voy a comer más sano o voy a poner en marcha ese proyecto que llevo tiempo queriendo poner en pie y que nunca me ha atrevido. Ahora es el momento. Sin embargo, bueno, pues van sucediendo una serie de cosas a lo largo de nuestros días o de nuestras semanas y hacen que ese proyecto o ese cambio que queramos hacer se quede atrás. Sin embargo, ya te digo, va pasando el tiempo y cuando echamos la vista atrás nos damos cuenta de que estamos en el mismo punto de aquella vez que nos lamentamos y que nos prometimos que íbamos a cambiar y nunca lo hicimos. Cuando tomamos la determinación cuando realmente estamos decididos a hacer eso que nunca hemos hecho es cuando empieza ese proceso de cambio. Por eso te digo que vamos a morir todos y debemos de relativizar mucho la vida. No hay cosas tan importantes en realidad en la vida para preocuparnos en demasía, para que nos quite el sueño. Es cierto que tampoco nos podemos lanzar al vacío. Tenemos que hacer las cosas de forma lo más prudente o lo más inteligente posible. Pero por eso muchos de mis vídeos están destinados a crear un negocio o un proyecto de forma inteligente, con el producto mínimo viable, con todas estas cosas. Intentar primero deformarnos, establecer una base e ir creciendo poco a poco y olvidarnos de todos esos gurús o de todas esas, no sé, de todos esos influencers que aparecen por ahí diciendo que te vas a hacer rico de la noche a la mañana con ciertos métodos. Es decir, se trata de trabajar, pero antes de ponernos a trabajar, antes de poner toda la carne en el asador tenemos que tomar la determinación de hacer ese cambio que queremos hacer. Así que el mensaje, uno de los mensajes de este vídeo es, oye, relativiza todo lo que hay en tu vida. Quítate los miedos y piensa en qué tipo de personas quieres ser dentro de un año. Si quieres tener tu proyecto en marcha o si quieres haber dejado de fumar definitivamente, o sea lo que sea, me da igual. La cuestión es que tomes la determinación, porque sí, estamos vivos, pero en algún momento vamos a morir y no querrás llegar a esos últimos momentos de vida arrepintiéndote de no haber probado o de no haberte atrevido a hacer ciertas cosas, ¿no? Y el segundo mensaje de este vídeo es una estrategia de marketing que probablemente ya hayas adivinado, ¿no? Es la estrategia de marketing basada en la curiosidad. Cuando nosotros establecemos un contenido con un titular que llame, no sé, llame el interés de las personas, llame la curiosidad, o quizás produzca cierta incertidumbre acerca de qué es lo que hay detrás de ese título, las personas pulsan y entran a verlo. Yo no sé si en este caso va a funcionar, no lo sé por qué. Hasta que este vídeo no empiece a rodar, no empiece a ver las visualizaciones, no empiece a ver la interacción que está teniendo, pues no sé si en este caso va a funcionar. Obviamente ninguna estrategia funciona siempre al 100%, porque influyen muchos factores, ¿no? Influye el medio, influye el copy, influye el momento en el que lo hagas, influye el tipo de personas a las que vas a dirigir ese contenido. Pero sea como sea, se trata de ir probando, de ir probando, errando y volviendo a cambiar, ¿no? Así que cualquier contenido que tú hagas en el que se te ocurra poner un titular que genere curiosidad, es muy probable que ese contenido sea más visto que el resto de los contenidos, ¿no? Obviamente, detrás de ese titular que genere curiosidad, tiene que haber un contenido que sustente ese título. Si no, las personas se pueden ver, bueno, pues engañadas, defraudadas, llámalo como quieras. Así que fíjate, en realidad este vídeo lleva hoy dos mensajes. Un mensaje un poquito más filosófico, pero que considero que es fundamental para cualquier cosa que queramos hacer en la vida. Hay personas que piensan que esto es, bueno, pues, no sé, una tontería, o es algo que no tiene nada que ver con crecer a nivel empresarial, pero ya te digo que es muy, muy importante. Es vital tener algo de desarrollo personal establecido en nuestro criterio. Y por otro lado, pues, el mensaje de esta estrategia de marketing, que espero que realmente te haya resultado interesante y que la apliques. Y que si la aplicas, por favor, hazme saber cuáles son tus resultados. Gracias, como siempre, por tus comentarios y tus likes. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Éxitos!